Con el Test Drive puede conducir a todo riesgo y se sitúa en el asiento del conductor de un coche deportivo. Con Sidewinder está dentro de una base de naves espaciales a la que hay que destruir. Road Wars es un juego que requiere enorme destreza y atención. Además, evalúa bien sus reflejos. Con los Western Games podrá encontrarse como en un salón del oeste americano y demostrar que tiene más puntería que nadie. ¡Suscríbete al canal! ARG escenifica todas las variedades de lucha en la selva y en la que el jugador es el dragón que debe aniquilar a todos sus enemigos. Es un juego muy nuevo y excitante. ARG escenifica todas las variedades de lucha en la selva y en la selva y en la selva y en la selva. El Chessmaster 2000 es el mejor juego de ajedrez disponible y seguro que no podrá ganarle los niveles altos de dificultad. ARG escenifica todas las variedades de lucha en la selva y 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 en la selva. Todo ello es necesario para que el guerrero ninja pueda realizar la misión encomendada. ARG escenifica todas las variedades de lucha en la selva y 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 en la selva ¡Gracias! Marble Madness es uno de los mejores juegos que se pueden encontrar para medir la habilidad y precisión del jugador. La Pantera Rosa, otro juego extraordinario con uno de los más conocidos personajes del cómic mundial. Además, puede haber ahora efectos especiales de color, dibujo, movimiento, animación, con el programa Deluxe Paint. Es el mejor o uno de los mejores programas de dibujo y diseño existentes en el mundo y lo usan cadenas de televisión para el montaje de sus programas. Por ejemplo, todos estos juegos se han grabado desde una amiga y el vídeo se ha montado con el mismo amiga. Como ve, el amiga es extraordinario y sus posibilidades son increíbles. Es fundamental como ordenador personal para trabajar con la informática en casa y adicionalmente es una fantástica máquina de juegos para toda la familia. Ahora, si usted decide comprar el amiga, póngase en contacto urgente con un distribuidor de Commodore. Le rogamos también entregue este vídeo a amigos o familiares para que lo vean antes de devolverlo al distribuidor de Commodore. Commodore agradece la colaboración de Drossoft, compañía que distribuye en España el software Deluxe Paint y numerosos videojuegos, entre los que se seleccionaron los que han aparecido en este vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.